Recientemente en las redes ha estado circulando información sobre la posible interacción entre las fulguraciones o estas explosiones en el sol y la relación con los sismos que han ocurrido en nuestro país. La respuesta es, no hay ninguna relación entre ellos, los dos son fenómenos de origen natural, es común, es normal que se generen estas grandes explosiones en el sol, que llegan a afectar en algunas ocasiones, y solo cuando son muy intensas, las telecomunicaciones. Y en el caso de los sismos, los sismos son frecuentes, son normales, el año pasado se reportaron más de 15 mil sismos en el país, y para acumular la energía que liberó el sismo de magnitud 8.2, necesitamos muchísima energía acumulada que no la genera el sol. Entonces no hay una correlación. Los sismos en la Tierra tienen una causa muy diferente, tiene que ver con movimiento de placas, pero no hay una relación, un vínculo que nos logre conectar físicamente, y físicamente me refiero en teorías físicas, al fenómeno que ocurre a 150 millones de kilómetros en la superficie de la Tierra con el movimiento de placas tectónicas en el interior de la Tierra. Entonces sabemos, la comunidad científica sabe que se trata de dos fenómenos naturales distintos y que no tienen una relación entre los dos. Monitoreamos la actividad solar de manera continua porque nos interesa y nos preocupa mucho sus efectos que tiene sobre nuestro planeta. Y esto se realiza desde el siglo XIX, que empezamos a entender cómo el sol afecta el entorno de la Tierra. Sin embargo, ahora sabemos muy bien lo que sí pasa y lo que no pasa. Y en este caso podemos asegurar que no hay relación entre la actividad solar y los sismos sobre el planeta. Es normal y común que tiemble. Lo que no debe ser normal y común es que los sismos se conviertan en desastres y por eso es necesario estar preparados y prevenidos. Prevenir es vivir. ¡Gracias! Gracias por ver el video.